El candidato a la alcaldía de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, efectuó un recorrido por un barrio de la Comuna 6, exactamente en el Oriente. Fue la oportunidad para hablar con los líderes comunales del mencionado sector. Aquí nos lo cuenta su oficina de comunicaciones. Expresando el interés de ser tenidos en cuenta por la Administración Pública Municipal para solucionar sus problemas en materia de seguridad, agua potable, alcantarillado y vías, moradores del barrio Oriente se reunieron con Bartolo Valencia Ramos, quien lidera el proyecto liberal de gobierno. Esperamos del próximo alcalde de los Buenaventura el desarrollo de la Comuna 6 como el desarrollo integral de Buenaventura. Eso esperamos del futuro alcalde, el doctor Bartolo Valencia Ramos. Que en realidad maneje todo lo que tienen los proyectos para Buenaventura con mucha equidad, con mucha conciencia y responsabilidad. Porque hoy necesitamos un alcalde que en realidad haga las cosas como una comunidad lo está esperando hoy. La mejor opción que es Bartolo Valencia Ramos. ¿Qué espero? Mucho. La parte social, la parte de educación. La gratuidad se va a pagar mes a mes. En esta zona donde habita un gran número de adultos mayores, Bartolo Valencia dio a conocer su propuesta social, la cual considera programas para fortalecer de manera integral la atención a la población vulnerable. Nosotros adicionalmente al apoyo del gobierno nacional nos estamos comprometiendo con los bonaverenses a crear, a establecer una sobretasa social, de responsabilidad social para atender a los grupos vulnerables de la comunidad. La Comuna 6 sabe y hoy saben que tienen un amigo, tienen un concejal, tienen una persona garante para ayudar a desarrollar todos los proyectos y programas que tienen acá en el barrio. Vamos a trabajar unidos en todos los proyectos que están pendientes por ejecutar y créanme que voy a ser una persona de las que va a ayudar a que se aprueben y se gestionen y seré una de las personas que vigilará de que con el doctor Bartolo esas inversiones lleguen y que ese barrio cada día más esté como debe ser, bien. Bartolo Valencia, quien viene fortaleciendo su trabajo político en la Comuna 6, destacó la organización que los líderes e integrantes de los diferentes comités de los 13 barrios que la conforman están realizando en torno a su proyecto.